Tremendo incendio en España. Se está preparando todo, los albergues para poder adecuar el sector para llevar a los evacuados producto del incendio en Moncayo. La situación ha sido tremenda. Noticias de este día 13 de agosto en que está ocurriendo este incendio. El incendio forestal en la localidad de Añón del Moncayo, en lo que es Zaragoza, se ha producido por causas que aún se desconocen. Se está investigando. Algunos piensan que cayó un cable eléctrico y provocó todo el incendio, pero aún se desconoce el motivo. Se ha activado la situación operativa 2 de nivel 2 en la fase de emergencias y están llevando a las personas para que se salven de estas llamas. La gente está siendo evacuada. Debido a la proximidad de las llamas en el monasterio de Beruela, también ha sido desalojado y cerrado al público. Tanto los municipios de Añón del Moncayo y Alcalá de Moncayo han tenido que desalojar. El incendio sigue avanzando. Recuerda compartir la información y suscribirte a nuestro canal.